Quiero hablar sobre mi amiga Francisca Aronso, una chica súper talentosa, multitalentosa, muy inteligente, una súper actriz, miren qué hermosa, miren ese rostro maravilloso. Muy talentosa. Ha tenido un cambio maravilloso, ella canta, actúa, hace de todo, multifacética. Y en esta oportunidad la vamos a presentar porque tuvo un cambio espectacular. ¿Quieren verlo? Sí. Adelante, por favor. ¿Recuerdan a esta dulce y tierna pequeña actriz que nos cautivaba en series y novelas? Sí, Francisca Aronso, ahora con 15 años, acaba de dejarnos boquiabiertos con su nueva imagen, pues parece que no pudo resistirse a los retoques, porque si se fijan bien Francisca, podría haberse sometido a un afinamiento de rostro, también a una rinoplastía y una lipomodelación. Así lucía la actriz meses atrás y así está ahora, visiblemente más curvilínea, más sensual y con un sutil aumento de labios. Con esta nueva imagen, queda claro que la dulzura y la ternura de sus años mozos quedaron atrás y le han dado paso a una belleza que está en pleno despertar. Por Dios, ¿cómo ha evolucionado esta niña? Mira, Sofía, yo la recuerdo chiquita, ahora cómo va creciendo. La creció. Los años pasan muy rápido y miren, ya es casi una señorita guapísima, prácticamente una adolescente y una actriz. ¿Cómo la ves tú, Cori, que has trabajado con ella? Más preciosa, más preciosa que nunca. Creo que ella no necesitaba absolutamente nada, pero como está yendo también afuera a representar al Perú. A España. A España, nada más y nada menos. Se tiene que ver perfecta definitivamente para buscar también los roles protagónicos. Así que vamos a ver muchas sorpresas de Francisca Aronson más adelante. Niña más talentosa. Un beso para mi Francisca Aronson desde aquí. Sigue triunfando, hijita. Pero a que no saben quiénes han llegado, compañeros, les cuento. Aquí en el programa. Han llegado las musas de los galanes de la cumbia en el Perú.